desde el México tenemos a Juana Rodríguez un gusto Alejandra desde INTECAP SENA Colombia muy bien muy bien Marcial desde donde estás muy bien de El Salvador excelente OIT de Honduras Rocibel Garay excelente Rocibel veo por allá Miguel Ángel de Infotep de Dominicana un gusto Don Pablo Crisóstomo de Ministerio de Trabajo de Perú un gusto en saludarlo gente de Buenos Aires buen día Claudio, María Ofelia desde Paraguay muy bien ok yo creo que para ser justos con el tiempo también de nuestro invitado vamos a empezar muy buenos días entonces de vuelta a todos y todas las participantes es un gusto hoy contar con la presencia de Gerardo Carl experto en nuevas tecnologías y modelos educativos Gerardo ha tenido una experiencia muy interesante trabajando con estas nuevas tecnologías en formación digital y en certificación de competencias ya él les contará su experiencia pero sabemos que ha estado entre otras en LinkedIn y también en Udacity más recientemente y ahora ha tenido la gentileza también de darnos esta conferencia sobre cómo se está digamos avanzando en estos temas de la certificación y cómo está el mundo digital cambiando y generando algunos nuevos horizontes y desafíos también así que es un gusto dejarlos en presencia de Gerardo Gerardo buenos días buenas tardes allá en Madrid España y adelante por favor muy buenos días Fernando y gracias por la invitación y gracias a todos por a los que están presentes espero que sea un valioso uso de su tiempo entonces estoy abierto a cualquier pregunta por favor en el chat bueno a lo largo de la sesión un poquito sobre sobre mi experiencia como decía Fernando recientemente estuve responsable de desarrollo de negocio de una línea de negocio en Udacity que es una empresa de e-learning de Silicon Valley que especializaba en nuevas tecnologías antes estuve en LinkedIn Learning de hecho trabajé con muchísimo con el SENA en Colombia fue un proyecto muy bonito muy interesante viendo cómo podíamos llevar oportunidades de formación de la plataforma a todos los estudiantes del SENA y anteriormente bueno en Microsoft y Google también en otro tipo de roles pero bueno siempre en tecnología lo cual pues para mí es muy apasionante y por lo que nos permite ¿no? por los cambios que permite la evolución el desarrollo personal y de las organizaciones entonces bueno pues ahora les contaré un poquito de más que mi experiencia lo que lo que he aprendido en sobre todo en los últimos dos roles ¿no? en LinkedIn y en Udacity y pues aquí vamos me gustaría empezar primero con hablando un poquito del contexto ¿no? no entrar directamente en certificación de competencias o en habilidades y demás sino poner un poco el contexto en el que nos estamos moviendo y para que veamos el resto en relación a esto ¿no? antes de la pandemia en 2017 McKinsey predecía que para el 2030 se podían eliminar más de 800 millones de empleos a nivel mundial por temas de automatización ¿no? esto es bueno pues eran datos lo que se perdía era todos los roles que son sujetos a ser automatizados fácilmente por robots o por temas digitales pues iban a hacerlo LinkedIn bueno LinkedIn en un trabajo que hizo con el World Economic Forum unos años después en 2020 usted decía que el 50% de las habilidades en general en todos los empleos cambiarían en 5 años ¿no? de las habilidades más más necesarias para cualquier empleo a nivel global y estos eran como bueno son un poquito de las estadísticas que han ido sacando ¿no? en 2020 pues esto era todavía antes de incluir el efecto de la pandemia ¿no? en 2017 y 2020 y bueno eran casi mil millones de empleos perdidos en McKinsey de los cuales casi 400 millones de personas tendrían que cambiar su empleo ¿no? o sea es adoptarse adquirir nuevas competencias para un empleo nuevo las inversiones en nuevas tecnologías en digitalización pues incrementándose el 17% año con año en promedio hasta llegar hasta llegar 1.4 billones de dólares o 1.400 billones billones de dólares o trillions y bueno y que el principal problema de las organizaciones pues iba a ser la escasez de talento ¿no? y es hoy en día ya lo es entonces todo esto se aceleró como lo sabemos todos estamos acá con el COVID de una manera dramática ¿no? yo recuerdo a los dos meses de la pandemia Satya Nadella el CEO de Microsoft decía que que en dos meses se había avanzado creo que dos años en temas de transformación digital y en esos primeros dos meses todavía no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia yo pensaba que iba a ser como la influenza que fueron un par de meses y acabó y las empresas estaban igual todavía no no se aventaban a decir bueno vamos de lleno a la digitalización porque esto probablemente pasa y no pasó y no pasó y conforme avanzó el tiempo pues más y más empresas se montaron en el tema de digitalización las plantas manufactureras empezaron a invertir mucho más en robotización y automatización de procesos las pymes todas las que pudieron se fueron a internet ¿no? e-commerce y todo el tema online las que no pudieron quedaron fuera del mercado las grandes multinacionales pues invirtieron todo lo que pudieron en digitalizar o transformar sus productos su forma de interactuar con los clientes los gobiernos increíble y he trabajado varios años con el sector público y bueno los gobiernos empezaron a evolucionar de forma pues muy acelerada ¿no? y el modelo de teletrabajo porque era la única forma de trabajar y bueno la nube y demás entonces pues probablemente se ha avanzado ya no un par de años probablemente 10, 15, 20 años en digitalización en el tiempo que lleva el COVID ahora estos datos ¿no? que vemos ya muchas veces en múltiples estudios y artículos en internet desde hace años sobre la pérdida de empleos y que son muy dramáticos ¿no? y muchas veces nos pintan dependiendo del ángulo que se vean pues una perspectiva bastante negativa del futuro y las instituciones educativas se preocupan y ¿qué va a pasar con la educación? ¿la educación va a desaparecer las universidades o los centros tradicionales? ¿qué va a pasar? ¿no? y con las empresas y los empleos y el desempleo masivo y demás entonces bueno muy dramáticos pero al mismo tiempo vemos que es una gran oportunidad ¿no? toda crisis es una oportunidad como decía Albert Einstein ¿no? es un escrito muy común una cita suya muy conocida y esto pues es ya una oportunidad que se está que ya está capitalizando mucha gente ¿no? no es la primera vez en la historia que hay un cambio dramático tecnológico que transforma la industria ha pasado muchas veces ahora de la historia de la humanidad y un ejemplo que me parece muy interesante la primera vez que lo escuché fue pues cuando surgen los automóviles ¿no? los Ford básicamente los automóviles y la producción en masa y en aquellos tiempos pues bueno había una gran industria de transporte basada en animales en caballos en caballos y en todos los derivados y toda la cadena de suministros para servir a los caballos y en pocos años con la producción en masa de los automóviles pues se sacó a esa industria ¿no? y toda la gente que trabajaba para esa industria y todas las empresas y toda la cadena de valor quedó pues desplazada totalmente ¿no? y al mismo tiempo como iba creciendo tan aceleradamente la industria de automotriz pues no había suficiente talento entonces Henry Ford publica este este es un panfleto auténtico la oferta laboral ¿no? que pagaba 5 dólares no sé 5 dólares la hora 5 dólares el día ¿no? 5 dólares por día que era más del doble de lo que se pagaba en cualquier trabajo de la época en temas de manufactura entonces fue una una locura todo el mundo empezó a a querer entrar a esta industria ¿qué estamos viendo hoy? ¿no? y qué otras estadísticas pues positivas surgen a raíz de toda esta digitalización pues por ejemplo que para el 2025 los empleos creados por la digitalización van a superar a los empleos los empleos que se pierden ¿no? que desaparecen el dato era algo alrededor de se crearán en Estados Unidos este dato 97 millones de empleos y van a desaparecer 85 millones ¿no? entonces es 114 120% más empleos se crean de los que se pierden eso es un dato un cálculo y otro es que 85% de los empleos que van a existir en 2030 todavía no se han creado entonces hay mucho que no conocemos hay mucho que no sabemos pero que está surgiendo pues todos los días este efecto se ve se ve ya hoy esa es la demanda de rol de algunos perfiles tecnológicos según un estudio de Bain & Company en Estados Unidos el crecimiento de la demanda en los últimos años pues que es cientos de porcientos ¿no? o sea porcentualmente es brutal y eso está afectando muchísimo a la industria o sea no solo es una por un lado es una oportunidad para los empleados o para los trabajadores porque podemos acceder a mejores empleos que están surgiendo mejor pagados mejor calidad de vida etcétera pero para las empresas es un problema gravísimo que hoy se está viviendo a nivel mundial que tiene repercusiones pues muy muy complejas ¿no? muy complejas en el coste de adquisición de talento en encontrar el talento que necesitas para operar ¿no? y luego las empresas multinacionales las globales como Amazon o cualquier otra muy grande están incrementando los salarios entonces están acaparando el talento las pymes se quedan sin poder acceder ese talento clave pues porque les pagan mejor en una gran empresa pues bueno trae es una oportunidad es un reto para las empresas pero es una gran oportunidad para todos los trabajadores del mundo ¿no? se incrementan el promedio de los salarios de todos estos perfiles el coste y tiempo de contratación es muchísimo mayor con todas las empresas con las que he hablado los últimos dos años todas 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 están viendo este problema ¿no? es muy difícil encontrar perfiles digitales ¿no? científicos de datos desarrolladores en software expertos en inteligencia artificial cada vez más expertos en ciberseguridad bueno cualquier tema de nuevas tecnologías digitales es cada vez más difícil y es más caro ¿no? y se tarda más tiempo y eso tiene un impacto no solo en los costes de las empresas sino pierden negocio entonces las empresas que ganan que están ganando en el mercado son las empresas que son capaces de atraer desarrollar y retener al mayor al mejor talento ya no solamente es un tema de insumo de posicionamiento de producto de tal sino es quién tiene al mejor talento y se pelean por ellos hace tiempo hablaba con la directora de un centro de formación en Holanda ahora les preguntaré un poco sobre ese modelo que se llama Escuela 42 y me decía que en TomTom que es la fundadora de este de este programa es una empresa de tecnología es la que hace los GPS los aparatos que pones en el coche desde hace muchos años es una empresa de tecnología que es basada en expertos de tecnología y les paga muy bien y demás pero tienen que pagar alrededor del 30% más que el promedio del mercado porque si no se van con Google o se van con alguna otra empresa tecnológica entonces pues bueno es pero lo tienen que hacer porque si no se quedan automáticamente fuera en Latinoamérica para ponerles datos más más cercanos según datos de LinkedIn la fuerza laboral Latinoamérica que son la población económicamente activa son como 300 millones de personas 302 millones de personas de los cuales en LinkedIn hay menos de un millón de personas 800 mil personas que tienen los perfiles enfocados a nuevas tecnologías desarrollo de software ciberseguridad marketing digital experiencia de usuario gestión de productos ciencia de datos inteligencia artificial y otros menos del punto 3% de la fuerza laboral de Latinoamérica tiene esos perfiles en Europa hay más perfiles con estas competencias pero sigue siendo menos del 1% de la fuerza de la población económicamente activa en Europa entonces bueno ahí pues la oportunidad es gigantesca es gigantesca para los empleados solo en los últimos 12 meses en Latinoamérica entre los empleos que se crearon que ya están cubiertos y los empleos que hoy están abiertos todavía o disponibles en LinkedIn ha habido más de 250 mil empleos solo en los últimos 12 meses en Latinoamérica solo de lo que se ve en LinkedIn que por supuesto no es el total de los empleos muchas veces publicas tú una vacante de desarrolladores software para que apliquen 10, 15, 20, 30 o cubran numerosas vacantes entonces hay muchas muchas oportunidades ahí ahora la competencia pues es está es muy muy agresiva porque las empresas ya no solo están compitiendo por con su misma industria la industria automotriz entre ellos sino están compitiendo todos contra todos porque el talento es el mismo al final entonces compiten esos son los mayores empleadores de talento digital en Latinoamérica entonces tú buscas un desarrollador de software estás compitiendo contra todos estos tú como una pyme entonces ya no es tú como Microsoft es tú como una pyme que necesitas un desarrollador de software estás compitiendo contra todas estas empresas y muchas muchas más entonces ya es contra todos bueno por ese muy pequeñito porcentaje de la población ahora los trabajadores o las personas también ya están ya se están moviendo ya no no solamente es la industria que está cambiando y dónde quedan los empleados sino también ya la población las masas ya estamos volteando a ver cada vez más el tema de las profesiones tecnológicas o digitales según un estudio de Boston Consulting Group del año pasado dos tercios de la fuerza laboral está dispuesto a reentrenarse es reentrenarse no es hacer un cursito ahí upskilling más o menos algún tema una embarradita de un tema sino es reentrenarse es transformar mi rol y la mitad de ellos están pensando en un rol digital como un siguiente paso en su carrera temas de digitalización y automatización marketing digital comunicación y tecnología otros temas de tecnología entonces pues es dos tercios que es esta burbuja azul del total de la fuerza laboral está dispuesta o deseosa de acceder a esta industria la cual es es una gran oportunidad para las empresas para capitalizar ese deseo de tanta gente con una experiencia útil y valiosa en otras industrias en otros roles es que están deseosos de los empleos que las empresas necesitan también es una oportunidad gigante para todas las instituciones educativas de servir o contribuir a servir esa demanda de las empresas y de las personas y es una oportunidad para y la oportunidad para los empleados pues está clara es lo que he venido diciendo ahora vamos a hablar de la rotación es un tema perdón las preguntas que se ven en el chat ¿qué rol juegan en la actualidad las habilidades blandas y qué tan deseable es el personal que se contrata en esas empresas qué tan estable es el personal qué tal está la rotación voy a responder eso porque es pertinente yo creo que en el momento actual las habilidades blandas son importantísimas importantísimas porque es lo que hace que pueda ser un buen desarrollador de software no solamente es que técnicamente seas bueno sino que seas capaz de trabajar en equipo porque el software se desarrolla en equipo en equipos múltiples equipos a través de las organizaciones a través de distintas geografías ya no solo es trabajar con tu equipo al que tienes en la misma mesa sino es trabajar con si tú eres un freelancer o un empleado a tiempo completo para una empresa de otro país y tienes que aprender a colaborar con ellos tienes que aprender a comunicarte a comunicar lo que piensas y lo que crees que es el mejor la mejor acción o el mejor curso de trabajo y entender también lo que los otros quieren decir la comunicación trabajo en equipo liderazgo capacidad de influir todo esto son habilidades que son fundamentales para ser eficaz en el tema es te contratan por lo que sabes pero eres exitoso por como eres ya no solo por lo que sabes mucha gente que no tiene esas habilidades pues no duran en las organizaciones y no prosperan entonces si son súper importantes sin duda alguna yo creo que también ahí es una oportunidad este 68% de la población que se quiere recapacitar o recalificar porque probablemente aquí tienes perfiles pues gente que ha sido negocios marketing comunicación ingeniería industrial ingeniería civil no sé otras profesiones que tradicionalmente son más los perfiles que van a otras profesiones tienen otro tipo de fortalezas en habilidades blandas entonces puedes capitalizar esas habilidades dándoles las habilidades tecnológicas y a la gente que viene de roles técnicos tradicionales pues igual ponerlos en contacto y trabajar con gente con otro tipo de perfiles pues también les enriquece muchísimo el tema de la rotación ahora voy para allá bueno ese es un problema muy grave global también es ahora en este en este proceso de ver hacia dónde va la industria las necesidades que tiene hacia dónde va la gente las necesidades y las aspiraciones que tienen pues la educación está ahí en medio ¿no? es decir ¿cómo creamos ese puente entre la oferta y la demanda de talento? y hasta ahora ha sido insuficiente ¿no? las insuficientes digamos que el sistema educativo global tradicional fracasó en el sentido de que no ha podido capacitar a toda la población del mundo al ritmo que la industria lo necesita ¿no? entonces ha sido insuficiente ¿por qué? ¿por qué insuficiente? ¿qué vemos en las empresas en todas las empresas del mundo en todos los países? ¿no? es un tema de Latinoamérica esos últimos años que he estado más enfocado en el mercado europeo trabajando mucho en Reino Unido en Suecia en Holanda es el mismo problema ¿no? que es las empresas se quejan que la gente que sale de la universidad no tiene las competencias que necesitan para ser eficaces en su negocio entonces sales de la universidad de la mejor universidad del Reino Unido entras a la empresa y te tienen que formar en lo que la empresa necesita que sepas ¿no? porque lo que sales de la universidad pues es demasiado demasiado light ¿no? demasiado superficial simplemente no llega al nivel técnico o al nivel de competencia que se requiere entonces el tipo de formación históricamente ha sido mucho más teórico académico hipotético ¿no? no basado en problemas reales y soluciones reales para el mundo aterrizados ¿no? sino más marcos ¿no? y teoría otro reto muy grande de la educación tradicional pues es la duración una licenciatura o inclusive una carrera técnica ¿no? que son dos años dos años formados en algo para que no sea algo súper específico que necesite una empresa ¿no? o cuatro o cinco o seis años que puede durar una universidad más maestrías y demás poca efectividad de cara a nuevas tecnologías lo que decía ¿no? yo hace años recuerdo hablaba con los directivos de una red de universidades muy grande en México y hablábamos de qué tan importante era el tema técnico o tecnológico en todas las licenciaturas de la universidad ¿no? y yo veía que era muy poco relevante o sea ¿cómo es posible que la gente que estudia negocios o administración no tenga un core fuerte de tecnología en su carrera de negocios si nueve de diez de las empresas más grandes del mundo son de tecnología ¿no? todos los unicornios del mundo son empresas de tecnología entonces toda la industria y todo el mundo va hacia temas digitales ¿cómo es posible que no enseñes tecnología a la gente que quiere poner un negocio ¿no? entonces y en medicina y en ingeniería industrial y en bueno en todas las carreras era algo bastante secundario y sigue siendo muy secundario en la mayoría de las carreras yo creo que inclusive cuando piensas en gente que estudiaba y todavía estudia en muchos casos ingeniería en sistemas computacionales o carreras relacionadas digo ¿cómo es que salen de esas carreras y no saben desarrollar aplicaciones en la nube? ¿no? en AWS o en Azure o en Google Cloud o en otras ¿no? ¿cómo es posible que no salgas con esas competencias tan 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 fundamentales para el mundo hoy si estudias esa carrera? pues es una realidad poca efectividad de cara a esas nuevas tecnologías inteligencia artificial etcétera ¿cuánto se tarda una institución en crear un nuevo programa? ¿no? ¿cuántos años de planeación para sacar una licenciatura en ciberseguridad o en ciencia de datos? casi ninguna universidad tiene ese tipo de carreras falta de alineación con la industria entonces eso es muy muy claro poca escalabilidad es la formación presencial no se puede escalar y la formación online tradicional que son webinars sesiones virtuales nada más pero tampoco es tan escalable porque la gente no se engancha lo suficiente ¿no? hay como una desconexión ahí entre la escala y el impacto ahora hablaremos un poco más de eso los elevados costes elevados costes normalmente la educación suele ser cara la educación tradicional cara pues son 1, 2, 3, 4, 5 años de estar invirtiendo en formación y si es formación gratuita porque es prohibida por el estado pues de todas maneras tienes el coste de oportunidad que no puedes estar trabajando en esos años en muchos casos si es de tiempo completo ahora este es como un esquema que me gusta mucho para ver el problema que existe hoy en el mercado en ese tema de la poca pertinencia de la formación que hay en el mundo en general es si vemos el nivel de competencias técnicas yo lo puedes dividir en muchas maneras es esta ¿no? en cuatro cuatro niveles estoy familiarizado con la tecnología ¿sabes? puedo hablar de la nube más bien no no puedo hablar de la nube sé que existe el blockchain sé que es una tecnología subyacente para la web 3.0 y para criptomonedas y demás y hasta ahí yo no puedo tener una conversación técnica ni ninguna conversación interesante sobre blockchain pero estoy familiarizado con el término quizás me dio un videíto de una hora o de media hora o de 20 minutos y medio lo entiendo el siguiente nivel podría ser un nivel conversacional es no soy un técnico experto no puedo implementar o crear una aplicación usando blockchain pero puedo hablar de blockchain con mis amigos y con la industria con clientes y con empresas y de los usos que puede tener sería el siguiente nivel ¿no? y hasta ahí todavía hay mucha mucha oferta formativa que cubre esos dos esos dos niveles pero pasar de ese nivel conversacional a un nivel digamos job ready ¿no? visto para trabajar o para directamente entrar a ese rol es dificilísimo ha sido muy difícil para todas las instituciones educativas ¿no? para la formación online los cursos más conocidos ¿no? LinkedIn Learning este cursera etcétera romper esa esa barrera ¿no? de lo conversacional a lo ya técnico ya puedo crear una aplicación en blockchain o en la nube es muy 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 difícil porque requiere práctica requiere asesoramiento de personas no solamente ver un video o leer un libro ¿no? y por último sería nivel experto nivel experto es la gente que ya se dedica a esto y que pueden innovar y crear nueva tecnología basado en lo que existe ¿no? a ver un momento qué dudas hay la de la rotación la voy a comentar un poco adelante no la dejo fuera el modelo de formación dual en la preparación de este talento humano si puedes formación dual puedes explicar un poco Eric a qué te refieres formación dual si es híbrida o o formación en habilidades blandas y en habilidades técnicas habilidades blandas y técnicas te ayudo Gerardo porque no puede conversar Eric se refiere a la metodología de formación que incluye la formación en el aula y también en la empresa practica la empresa la formación dual el aprendizaje dual perfecto buenísimo sí el modelo de formación dual en preparación de este talento humano sí es una de las vías que hay sin duda en Reino Unido por ejemplo en Europa en algunos países más avanzados en temas educativos y de trabajo es algo que funciona más o menos más o menos bien pero con muchas áreas de oportunidad todavía porque está demasiado regulada pero bueno es una vía es difícil de escalar es difícil de escalar porque porque la empresa tiene si lo hace una empresa por sí misma tiene que invertir mucho en crear esos apprenticeships esos procesos integrando la formación con la práctica que sea relevante para entonces es muy como a la medida si lo hace una una empresa para ellos mismos y si lo hace por ejemplo el gobierno en Reino Unido tienen este modelo es una gran burocracia crear un un apprenticeship que le llaman ellos autorizado es este es se tarda muchísimo tiempo y bueno es muy complejo entonces sí es una forma pero yo creo que no es la más escalable porque tienes que poner de acuerdo a la institución educativa y a las empresas y bueno es difícil formación en negocios de UNICEN bueno ahora un comentario ahí de Marcial Figueroa sí de acuerdo gracias por tu por tu aportación sin duda es un caso muy bueno y todos queremos ser un poco más así yo estoy en proceso también de aprender más y más tecnología ahora todo esto está haciendo que las empresas transformen o estén o quieran transformar radicalmente sus procesos de atracción gestión creación y desarrollo de talento ya no es solamente tengo el área de negocio me pido un perfil de recursos humanos yo salgo lo publico en cualquier plataforma de empleo la gente aplica los entrevistos y entran eso ya no existe y ya luego eso ha cambiado ahora tienen que salir a pelear por la gente y ver cómo los convenzo de que trabajen para mí porque yo soy mejor porque yo se inspiro más ya no solo es el salario ya no solo es las prestaciones es también muchas otras cosas la cultura de la empresa el impacto que tiene qué tan inspiracional es el crecimiento muchos temas más y en gestionar y desarrollar talento pues también conocí empresas por ejemplo que están explorando junto con bootcamps trabajando con bootcamps para que el bootcamp les forme gente y ellos los contratan otros que están invirtiendo en yo como empresa formo a mucha gente y de esa gente que estoy formando yo puedo elegir a los que quiero entonces hay distintos modelos que están explorando y otro tema importante es hablando de certificaciones ahora sí certificaciones digitales que poco he hablado de ello cada vez son menos importantes los certificados porque las mismas empresas se están dando cuenta que tener un certificado de la mejor institución educativa del país pues significa de poco a nada o tener un certificado de cualquier universidad o sea en Estados Unidos es gente que viene con un certificado de Harvard ya no me asegura que vaya a ser un buen empleado o un buen técnico ni nada y bueno y otras certificaciones más de industria certificaciones de las empresas tecnológicas de Microsoft de Amazon de IBM etcétera pues hay tanta variación entre un certificado y otro entre la pertinencia que pueden tener que también es difícil decir todos los certificados de esta empresa son buenísimos pues porque muchos son teóricos entonces los pedidos certificaciones de nube pueden ser súper teóricas no aseguran que sabes nada de nube y entonces es muy difícil saber qué significa un certificado y muchas veces están basados en exámenes escritos no en proyectos entonces bueno ahí creo que hay un reto muy grande en pues cómo aseguras la calidad de un certificado yo creo que el mejor seguro de que hay que pueda ver es qué has hecho cuáles son los proyectos que has hecho en tu programa formativo que me enseñan lo que sabes ya no es lo que dices que sabes o lo que te aprendiste de memoria sino qué es lo que has hecho en tu vida y eso es lo que me demuestra es el caso de un chico un artículo que se ve en New York Times hace unos años sobre un chico que entró a IBM y decían pues no era una persona que venía de una gran institución universitaria pero bueno se enfocaron en en las habilidades donde cada vez más las empresas por esa misma necesidad urgente de talento son menos tienen menos pero rompen muchos prejuicios a decir bueno quiero una persona con este título con este envié con este tal y más se enfocan en qué sabes qué sabes y aunque todavía hay prejuicios y todavía se pide en la mayoría de los vacantes un título profesional pero bueno cada vez menos y en roles técnicos muchísimo menos y bueno pues esto voy a avanzar un poquillo más rápido esto está siendo un cambio de paradigma pues muy 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 importante en la educación no hemos llegado al fin de esta transición en la educación ya sabemos cómo es el mejor modelo educativo el mejor el modelo perfecto es así no todavía no se sabe estamos en la infancia muy temprana en esta transformación digital de la educación entonces hay muchos modelos y aquí por ejemplo esta es un modelo que me parece muy interesante de un socio de una empresa con la que trabajaba en el norte de Europa que veía los tipos de formación que pueden tener las empresas para sus empleados y aplicarlos para la gente fuera y es una forma de entenderlo muy interesante el aprendizaje obligatorio lo que siempre ha hecho la empresa los cursos obligatorios que todos los tienen que hacer que pueden ser presenciales o online o como sean y aquí bueno vemos distintos rubros si es disponible escala comunes la gente participa qué tanto participa la gente qué tanto se mide a las personas por esos cursos son requeridos si son autodidactas colaborativos o enfocados en impacto open learning sería más programas como MOOCs Massive Open Online Courses como Coursera como LinkedIn Learning como Udemy EDX Platzi esas plataformas que son altamente escalables comunes es fácil acceder a ellos el engagement o la participación es muy muy baja accountability normalmente las empresas dan estos programas a sus empleados como un complemento como una prestación pero no es algo que verdaderamente transforme a ninguna fuerza laboral es como te doy acceso a una biblioteca de libros una biblioteca de contenidos que es buenísima y cada quien hace lo que quiera con ella sobre todo como son videos la mayoría solo videos pues el impacto y lo que puede lograr tiene un límite después proyectos más enfocados en problemas de negocio en aprendizaje grupales puede ser dentro de una empresa o entre empresas aquí esta empresa lo que hacía era grupos intercompañías interempresas que colaboran y que aprenden juntos y entonces compartan experiencias mientras están aprendiendo en unos programas formativos y bueno esto es basado con muchísimo apoyo de seres humanos es un híbrido entre online y presencial o online autodidacta con con apoyo por webinars como sea pero de seres humanos y por último está los programas que son de autoaprendizaje enfocados en impacto que ahí ya no solo es ver videos sino es programas que te requieren hacer proyectos que te requieren entregables y poner en práctica tus competencias esto ha hecho que proliferen las plataformas y los servicios de formación hay cientos o miles de bootcamps de plataformas online de las propias de las empresas como Microsoft como Google pero otras empresas que son solo de formación como PluralSite LinkedIn Learning Culsera modelos tradicionales las instituciones educativas tradicionales todas están invirtiendo en o todas la mayoría están invirtiendo en tratar de cambiar y en tener algún tipo de formación online o más aprovechando nuevas tecnologías las certificaciones de industria pues que siempre han existido siguen siendo bastante parecidas la formación dentro de la empresa y la formación de alto impacto yo pongo aquí como los bootcamps y las empresas que están enfocadas a impacto Udacity donde he trabajado hasta recientemente es una empresa también que tiene online es online más bien pero enfocada en lograr un impacto tangible en las personas y en las organizaciones y esto yo creo que aquí en estas plural sites se está moviendo para acá pero las que están aquí eso es lo que el mundo verdaderamente está buscando cada vez más y más entonces cómo demuestras el impacto de la formación en el mundo en la empresa en la organización en la vida de las personas si es un proyecto de gobierno un proyecto educativo de una institución educativa y bueno aquí es una pequeña comparativa que ya lo comenté antes sobre el tipo de nivel de competencias que puedes desarrollar en los distintos tipos de formaciones el impacto en el negocio las tasas de graduación o el enganche de la gente la escalabilidad soporte y acompañamiento personal y el coste por persona no voy a entrar mucho pero los resultados pues han sido han sido mixtos en mixtos me refiero ninguno es muy malo ninguno es perfecto todos tienen sus áreas de oportunidad porque está en un proceso de evolución y por eso volviendo a hablar de los certificados específicamente yo creo que depender de un modelo de certificados tradicional en lo que ha existido históricamente de una institución educativa o de una empresa como estas yo creo que es muy complejo porque las habilidades de las competencias la tecnología cambia tan rápido que es muy difícil mantener esos modelos de certificaciones al corriente y todos ustedes están en la llamada que han trabajado con modelos de competencias y tratar de estandarizar las competencias en las instituciones educativas y demás pues saben la labor titánica que es porque todos los días surgen nuevas competencias blandas y técnicas y de todo entonces es muy difícil y más allá de eso es difícil pues saber qué significa qué significa tu diploma significa que te graduaste pero de qué de ver videos de un curso donde hiciste exámenes escritos de qué entonces qué formación elegir o cómo en qué enfocarse yo creo es aquella que te da experiencia práctica real Bootcamp, Sudacity otros cualquiera universidades que estén o instituciones educativas que estén buscando aumentar esa formación práctica aplicada a la vida real no sólo práctica de ejercicios teóricos sino aplicada al mundo real basado en proyectos dice y de de preferencia que sean diseñados esos proyectos con empresas líderes en sus propias industrias porque ellos son los que van a decir exactamente qué tipo de perfiles necesitan qué es qué necesito que la gente sepa hacer para entrar a mi empresa para cubrir con mis necesidades ya no es que no es un temario una lista de temas sino es qué que necesitas saber hacer y bueno y todo esto pues ha democratizado las oportunidades laborales hay un y las oportunidades formativas acceso a expertos a programas de altísima calidad a nivel global etcétera eso es algo que se hace bellísimo un proyecto de Udacity que tienen en Egipto desde hace casi seis años han estado trabajando con el Ministerio de Tecnología en distintos proyectos secuenciales para formar a los ciudadanos en nuevas tecnologías en los últimos años se enfocaron más en formarlos en tecnología y después como freelancers como autónomos para que ellos puedan entrar a plataformas de freelancing por internet y hacer proyectos para cualquier empresa del mundo y entonces se formó la gente en desarrollo software análisis de datos ciencia de datos marketing digital y otras y luego en cómo venderte cómo vender tus proyectos cómo hacer cotizaciones cómo crear un perfil de LinkedIn de GitHub de tal y cómo poder ofrecer tus servicios eficazmente y los resultados han sido espectaculares porque ahí más o menos un tercio de la gente que se gradúa de los programas terminan siendo freelancers activos están ya vendiendo sus proyectos y están metiéndose 500 dólares al mes en promedio por hacer proyectos en sus tiempos libres son dos o tres proyectos en promedio por los cuales fueron 500 dólares al mes entonces tú puedes tener una una carrera puedes estar estudiando puedes estar trabajando y hacer dos o tres proyectos y ya ganas 500 dólares al mes que es un súper buen ingreso y si te dedicas el tiempo completo ganarás más y conforme pasa el tiempo ganas experiencia entonces ya no solo es el dinero sino es ganas experiencia y te vuelves cada vez más atractivo para el mercado entonces bueno esas oportunidades pues no solo es como freelancer sino yo trabajaba por ejemplo para Udacity que es una empresa de Silicon Valley que no tenía oficinas en Europa ni en Estados Unidos ya después de la pandemia todos todo mi equipo estábamos dispersos por el mundo todos trabajamos en línea eso es cada vez más común en Latinoamérica pues igual y ahora empresas europeas contratando gente en Latinoamérica y gente en África pues empresas de Estados Unidos contratando también gente en Latinoamérica porque es mucho más barata la mano de obra o la obra hombre y el talento pues cada vez es más y mejor entonces yo creo que hay las oportunidades como nunca antes han existido existen hoy y ya para acabar bueno no sé si hablar un poquito de esto o yo dejo para ya mejor que otra pregunta porque me ha dado mucho esto es un poquito de Udacity pero bueno si tienen más dudas sobre esto lo puedo explicar pero dejo de presentar por ahora y vamos a las preguntas a ver el camino de adopción para que los reclutadores consuman información de las credenciales digitales de forma automatizada y otros ecosistemas reconozcan las credenciales digitales yo creo una queja muy grande muy grande de de las empresas no solamente es con con las instituciones educativas sino con los departamentos de recursos humanos un problema gravísimo es que la gente de recursos humanos le está costando mucho trabajo traer talento relevante a las empresas porque no entienden bien las necesidades de negocio y por mil razones más pero y porque es muy difícil encontrar el talento entonces yo creo que el que el camino que deben seguir los reclutadores no es tanto enfocado a cómo puedo evaluar de forma más eficiente los perfiles o las credenciales de las personas yo creo que es una es algo al final si encuentras a alguien técnico te hacen una entrevista técnica no solamente no es una entrevista que dices que has hecho sino las empresas que contratan desarrollar el software que se hacen entrevistas técnicas donde desarrollan en tiempo real y tienen que demostrar lo que saben y comparten proyectos y comparten lo que han hecho y sus perfiles técnicos en Github etcétera entonces yo creo que va más por ahí recursos humanos tendría que ver más cómo contribuye a crear y a mejorar el talento que existe en el mercado más allá de solamente buscar gente en el mercado en la calle porque esa brecha de talento se abre cada vez más cada vez hay más necesidad de esos perfiles de la que el mundo está proveyendo las instituciones educativas están proveyendo cómo saldar la brecha entre las certificaciones corporativas emitidas por centros de formación empresarial y las normativas nacionales que regulan la certificación de competencias a través de la educación más formalizada aquí yo creo que hay un tema regulatorio que tiene que evolucionar tiene que evolucionar atendiendo a las necesidades reales del mercado un caso es en Reino Unido Reino Unido tiene unos fondos dedicados a la formación de adultos o a la formación a los apprenticeships a la formación dual y bueno por distintos niveles y demás esa formación tradicional es muy obsoleta las empresas no voltean las empresas no voltean a ver esos presupuestos de gobierno porque como está tan regulada por lo general va enfocada a formación de nivel ultra básico entonces cómo encender una computadora cómo usar un correo electrónico no van enfocados a formar desarrolladores de software entonces bueno son miles de millones de libras invertidos en formación que quizás está muy obsoleta cursos muy básicos muy de hace 20 años y por otro lado hace 2 o 3 años 3 años más o menos se empezaron a crear a invertir en un modelo nuevo que se llaman bootcamps bootcamps que conocemos pero esto es como un tipo de licitaciones que se están lanzando en Reino Unido llevan 3 o 4 olas donde cada vez invierten más y ahí no se requiere que la formación que las empresas de formación o las instituciones educativas proveen no tiene que ser regulada no tiene que cumplir con esos marcos regulatorios nacionales de normativa nada o sea es esas inversiones o esas licitaciones las están sacando enfocadas a que tenga los programas impacto tangible medible en la carrera o en la vida de las personas y como lo miden pues miden les pagan un porcentaje del proyecto al lanzar la formación un porcentaje cuando llevan X tiempo formándose y un porcentaje o otro porcentaje cuando la gente consigue una entrevista y otro porcentaje cuando la gente consigue un empleo entonces están buscando la manera de ser más flexibles y no solo invertir en formación regulada sino cada vez más y más y más y más en formación no regulada pero orientada al impacto al impacto medible en la vida de personas y el reto ahí está en cómo defines cuál es ese impacto que tiene que tener la formación cómo lo mides después y cómo lo pagas a las empresas ahí están los retos y cada ola que sacan de licitaciones aprenden y tratan de mejorar las siguientes licitaciones y demás yo creo que es un modelo interesante y hacia allá debería tender el sector público hacia verdaderamente servir a lo que busca la industria y no quedarse en sus esquemas de siempre el proyecto de LinkedIn con Egipto por ejemplo ese de LinkedIn de Udacity ese el de los freelancers parte de los pagos va por el impacto que tiene el proyecto y miden el proyecto y acuerdan con el sector público cuál es ese impacto que se está buscando es súper interesante porque ahí cuando ves eso se están haciendo encuestas seis y doce meses después de la graduación para ver quién está trabajando como freelancer cuánto cobran etcétera y con base en eso se dice si el proyecto fue exitoso o no y si se invierte más o no en eso pues bueno están dejando de invertir o no dejando de invertir están invirtiendo más y más en formación no regulada sería una estrategia muy importante cuando el mundo educativo predisponga su escucha a las ansias del mundo de trabajo sin duda y cuando el mundo del trabajo identifique al educativo como un socio necesario para la formación del talento por lo que necesitará dedicar tiempo suficiente a esta alianza estratégica en la elaboración de programas o proyectos educativos yo creo que ahí yo lo que he visto es que cuando el mundo educativo se acerca al mundo empresarial suele haber una buena se acerca para decir quiero trabajar cerca de ti quiero hacer un programa contigo y hagamos esto juntos y yo he visto que hay una buena respuesta del sector empresarial al revés es más difícil o sea que las empresas vayan con una institución sobre todo no sé una institución muy grande de formación para el trabajo el SENA por ejemplo o cualquiera no sé otras instituciones en la región si una empresa va con esa entidad y dice oye quiero trabajar contigo para hacer tal y tal ahí sí depende muchísimo de quién es el director y qué perfil tiene y si es más político o más técnico o verdaderamente es innovador o es más tradicional o las empresas siempre están buscando mejor talento siempre 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 porque dependen de eso para sobrevivir entonces cualquier ayuda que quiera venir de cualquier lugar la van a recibir al revés depende muchísimo yo creo que el esfuerzo ahí honestamente tiene que ser más del sector académico buscando a a la industria y hacer estas alianzas pero eso es mi opinión personal en el SENA por ejemplo cuando trabajé con ellos desde LinkedIn con el director anterior pues él tenía era súper innovador y unas ganas de trabajar con el sector privado y de hacer alianzas y hacer proyectos juntos de formación y todas las empresas se subían al barco porque porque les interesa ¿cuál es el nuevo modelo adoptado para reconocer económicamente el aporte del talento humano a la empresa? mira depende mucho de desde qué perspectiva lo estemos viendo si lo vemos desde el sector público como proyectos digo un ejemplo es el caso de los proyectos de Reino Unido los bootcamps tienen sus formas de medir el éxito de los proyectos y por lo tanto se les paga o no se les paga a las empresas el otro ejemplo que he visto es el de Udacity basado en eso ¿cuál es el objetivo específico que estamos persiguiendo? y tú y yo gobierno y empresa nos vamos a comprometer bajo contrato para lograr ese objetivo parte del pago es fijo no te puedo dejar en quiebra pero parte es variable y si a mí me va bien como gobierno por tu proyecto a ti te va mejor como empresa y es una relación pues muy bonita ¿no? entonces yo creo que ahí eso aplica ese es el sector público desde la empresa también a lo que yo he visto en mis dos roles anteriores en el Adacity y en LinkedIn es una forma de medir el impacto muy diferente y yo creo que el modelo de Udacity está más acertado el modelo de LinkedIn Learning y de Cursera y estas más es ¿cómo miden el éxito normalmente de lo que están haciendo las empresas? es ¿cuánta gente usa la plataforma? ¿qué porcentaje de engagement? ¿cuánta gente está viendo videos? ¿cuántas horas de videos ven por día por mes por año? pero pues eso no dice nada más que ¿cuántas horas de videos vio la gente? el modelo de Udacity a mí me gusta mucho porque en lugar de venderle o de trabajar con las áreas de formación tradicionales de las empresas trabajan con las áreas de negocio y entonces van con el vicepresidente de inteligencia artificial de Bosch de oye yo no tengo talento suficiente en estos perfiles no lo encuentro en el mercado necesito crearlo ¿y para qué lo necesito crear? pues porque mis objetivos de negocio son este necesito transformar esta línea de negocio tengo 45 proyectos parados que no puedo resolver porque no tengo el talento tengo que sacarlos etcétera y entonces la gente que trabaja con las empresas ahí crean los programas a la medida con el contenido que ya tiene y demás pero lo ajustan a esa necesidad específica del área de negocio y los objetivos que se persiguen con la formación es habilitar a tu gente en lo que tú requieres para que puedan resolver esos problemas y luego hay un equipo que con el tiempo mide el impacto que esas personas tuvieron en esa área entonces por los proyectos que la gente que formamos en inteligencia artificial está haciendo en X empresa de aeroespacial se están ahorrando 200 millones de dólares al año en fallas en la cadena de producción entonces hacia allá tiene que ir cada vez más la formación conectada con un con un resultado tangible del individuo conseguir un nuevo empleo si es un programa público un nuevo empleo una promoción soy freelancer cuánto gano etcétera etcétera o del negocio ¿qué impacto tuvo este talento en el negocio? soy una empresa de consultoría pues ahora puedo vender muchos más proyectos porque tengo más consultores capacitados soy una empresa de desarrollo de no sé de productos digitales pues ahora estoy creando más productos estoy creciendo mil que la gente tiene en el negocio yo creo que va a ser ya Eric es conectar la formación al objetivo último del individuo del gobierno o de de la empresa ¿qué impacto se proyecta para reconocer entre países estas competencias adquiridas de forma no reglada? ¿cómo reconoce un país la formación que tiene una persona en en este tipo de temas no reglados? da igual ahí lo que importa es las empresas lo reconocen o no es si yo no tengo licenciatura no estudié la prepa preparatoria bachillerato y ahí me quedé pero desde que tenía 14 años o 13 años me puse a desarrollar y para cuando tenía 18 pues ya sabía mucho más hice mis proyectos empiezo a hacer un libro un book un libro de proyectos personales consigo un empleo empiezo a crecer empiezo a crear un perfil con proyectos y con experiencia laboral en empresas pues ya da igual si me reconoce da igual si tengo una carrera o no y si me la reconoce en cualquier cualquier gobierno al final es la industria reconoce mi conocimiento mi experiencia sí o no y yo creo que ahí esa es el la oportunidad que hay para las personas y no hace falta que te lo reconozca pues nadie yo por ejemplo yo soy del sur de México soy de Chiapas y toda hasta el bachillerato hasta la secundaria estudié como en 10 colegios diferentes Chiapas es el estado más pobre de México o el segundo estado más pobre de México entonces pues no habrán sido los mejores colegios pero ni de lejos ¿no? al final entré a una universidad pues sí privada que era buena tiene un buen nombre pero era muy pequeñita en donde yo estudié y muy pequeñita éramos 300 alumnos cuando yo entré pero estaba empezando entonces tampoco es que fuera en ese momento la mejor institución y por unas o por otras por lo que he hecho y demás llegué a Microsoft me vine a estudiar una maestría a Europa a una buena escuela que siempre quise estudiar y he trabajado en buenas empresas y demás me dice ¿cómo salí de ese lugar donde no estudié en la mejor escuela no tengo el mejor certificado y he ido haciendo una carrera al final no importa más lo que hace estos proyectos el impacto ¿no? y las habilidades blandas ¿no? y lo que he desarrollado más que los títulos en LinkedIn por ejemplo que fue el primer trabajo que tuve después de la maestría no me contrataron por la maestría de hecho no me la pagaron o sea no fue les daba igual si hubiera tenido maestría no por mal porque me costó y que la sigo pagando les dio igual ¿no? los títulos pero yo lo estudié porque quería estudiarla no porque quería que me la pagaran entonces yo creo que los títulos cada vez importan de verdad menos ¿las habilidades blandas pueden ser abordadas desde plataformas digitales? pues sí claro que sí porque ¿qué habilidades blandas? ¿no? comunicar dar un webinar crear una presentación compartirla compartirla trabajo en equipo en la pandemia vimos toda la creatividad que surgió en el mundo para relacionarnos con otros que no era lo ideal por supuesto vivir todo el tiempo en la computadora pero bueno surgieron muchas maneras de interactuar con otros entonces al final la tecnología sí te permite a cierto punto conectar con la gente ¿no? pero ¿qué es hacer uso de la tecnología? no es ver videos ver videos es como leer un libro sí aprendes cosas pero no es la única forma de aprender ¿no? el proceso formativo ustedes saben más que yo pues va de lo teórico conceptual entenderlo a aplicarlo a resolver un problema pensamiento crítico y repetir y entonces es un proceso que va de paso a paso ¿no? entonces ¿qué es la formación online? yo creo que ahí es donde tenemos que aprender todavía cuál es el mejor modelo y en esto sí voy a entrar un momento a a a a explicar cómo la ciudad city porque me gusta la verdad es que me parece un modelo formativo bien interesante para para que lo conozcan es real solo una una slide voy a compartir se me hace muy muy bueno yo creo que en este tema las empresas y las instituciones educativas tienen mucho que aprender de Budacity Budacity surge hace 11 años lo fundó un profesor de Stanford que daba la clase de inteligencia artificial Sebastián Turón y fue fundador de Google X el departamento de Google que inventó el coche autónomo de Google y todos los proyectos así como como más innovadores de Google y empezó porque hace 11 años dijeron vamos a publicar nuestro curso de inteligencia artificial en línea gratuita quien quiera de Stanford lo publican se inscribieron 160 mil personas se graduaron como 30 mil o sea muchísisísísimos más estudiantes de los que tenían normalmente y los primeros 423 estudiantes en en calificación era gente que no era de Stanford que era de todo el mundo entonces se dijeron wow cuánto talento hay bueno en el mundo que no tiene acceso a formación y ahí deciden empezar la empresa y crean los nanogrados los nanodegrees nanogrados porque son programas en lugar de una licenciatura de 4 o 5 años pues un programa de 3, 4, 5, 6 meses que te da las habilidades técnicas que necesitas entonces Udacity tiene esa plataforma online que todos conocemos en Pulsera y en Platzi y en otras que te permite aprender donde y cuando quieras videos pero Udacity a diferencia de otras tiene un modelo mucho más didáctico tienes sí los videos son como el 10% del tiempo que inviertes en el programa el 10% de ahí hay texto hay ejercicios conceptuales para asegurar que entiendes lo que estás viendo y leyendo luego hay ejercicios prácticos donde escribes código y ahí mismo en un laboratorio en la misma aula de clase te califica y te dice si está bien o está mal y ves el resultado entonces puedes hacer prácticas ahí entonces bueno es muy práctico es muy didáctico pero en tu propio tiempo entonces eso es buenísimo te lo hace muy escalable y puedes trabajar y puedes hacer lo que quieras y tomar un curso de estos luego el contenido es desarrollado con líderes de la industria en alianza con empresas líderes no solo la tecnología sino de tecnologías típicas digitales sino con BMW Mercedes-Benz con Uber según el tipo de formación entonces es ¿qué necesitas tu empresa? ¿qué tipo de personas necesitas? ¿qué tiene que saber hacer la gente? diseñamos el contenido y diseñamos los proyectos toda la formación es basada en proyectos aplicados a los problemas de negocio que tienen las empresas y entonces los proyectos para poner un ejemplo de qué tipo de proyectos son hay un programa que se llama de ingeniero de coches autónomos todos los programas de la industria tienen o casi todos tienen títulos profesionales no es una temática sino es un rol profesional ingeniero en coches autónomos y en este proyecto empiezas el primer proyecto en este programa el primer proyecto es aplicar técnicas de visión por computadora para identificar carriles el último proyecto es un código completo que tú has desarrollado que lo subes a un coche autónomo que tiene Udacity en California y haces que el coche vaya por una pista de obstáculos y si lo logras te gradúas y para poder hacer proyectos así de reales aplicables te los tienen que calificar una persona un experto hay una red una plataforma de mentores global que es gente que tiene sus propios empleos y que son expertos que si tú tienes una duda les escribes por la plataforma y en menos de tres horas te responde alguien del mundo y cuando terminas el proyecto lo mandas por la plataforma y en menos de 24 horas te responden con una retroalimentación línea a línea de código un detalle así impresionante entonces es un modelo muy bueno porque es en tu propio tiempo pero aplicable a las empresas basada en proyectos reales y con apoyo de expertos que te ayudan a que no te atores en un programa y demás porque también tiene su complejidad entonces es un modelo simplificándolo muchísimo cuando se hacen programas a escala también hay apoyo de personas de mentores dedicados hay comunidades de aprendizaje online en Slack puede ser en Teams o en lo que sea hay webinars y talleres con la gente de las empresas y campeonatos y un montón de otras actividades que fomentan que la gente esté enganchada entonces es un modelo híbrido muy interesante entre gente y tecnología con distintos activos que hace que sea muy fácil de seguir alguna propuesta para evaluar habilidades blandas yo personalmente no conozco no sé que hay sé que hay metodologías pero pero es muy difícil de es muy difícil de decir yo no las no las conozco eso no soy experto Marcial Figueroa ha levantado la mano yo creo que ya me detengo porque no sé si ya cuánta gente se ha salido no sé qué muchas gracias muchas gracias Gerardo lamentamos informarle a los participantes que básicamente las preguntas las manejamos por chat por temas de seguridad un tema también que a propósito es una de las competencias en las que se puede formar por medios digitales ciberseguridad yo creo que estamos ahí hay una propuestas para hablar de ideas blancas Marcial dice que puede sugerir algunas bueno muy bien después podemos intercambiar en el página web de Sinterforce que va a publicar la grabación de esta conferencia vamos a subir ahora también una evaluación Anita me parece que tenemos una evaluación allí para que la gente pueda votar estas dos preguntas tres preguntas así que les agradecemos si la van si la van colocando una valoración del uno al cinco y y cómo se enteró del evento también ahí vemos que están contestando rápidamente pueden usar ahí la ventana que apareció la ventana emergente sobre cómo se enteraron de esta videoconferencia ahí te voy contando que estás en el número cinco no ochenta y ocho por ciento Gerardo de el valor más alto de opinión favorable a lo que acabas de presentar la verdad que nos alegra muchísimo haber tenido esa gracias les mando un saludo particularmente afectuoso a la gente de escena de verdad que quiero mucho la institución fue una gran experiencia y nunca había para todos los demás instituciones parecidas me encantó que toda la gente del escena y de fuera me decía que quieren al escena la gente los ciudadanos y los funcionarios públicos yo quiero a mi institución y eso se me hizo precioso la verdad y muy único espero que sus instituciones sean parecidas en cuanto al al afecto que generan por el impacto que tienen en la vida de las personas pero muchas gracias estamos diciendo ahí me puedo buscar en linkedin o les puedo pasar después Fernando mi correo electrónico mis datos para servirles en lo que pueda servirles con muchísimo gusto gracias Gerardo y la verdad nos has dejado varios mensajes fuertes sólidos ustedes habrán visto que tenemos un cambio en ciernes Gerardo explicó bien todas esas tendencias este cambio está marcado por también la forma en que la digitalización está invadiendo todos los ámbitos del trabajo las competencias digitales y las personas están cada vez más apareciendo en distintos ámbitos pero también el mundo de la educación está siendo digamos desafiado y cambiando es una una revolución radical diría yo estos ejemplos que nos ha contado Gerardo nos muestran que nos queda para adelante el desafío en nuestras instituciones de ver cómo no somos simples espectadores sino también cómo podemos buscar alianzas aprender de esto y por qué no desarrollar productos que puedan estar dirigidos a esos dos conceptos fuertes que manejó Gerardo las cosas que necesitan las empresas y las cosas que uno necesita en el trabajo tienen que ser medibles tienen que producir cambios producir productos producir entregables eso no quita con que no tengamos que tener habilidades blandas al contrario las habilidades blandas y las habilidades de ciudadanía ayudan para eso pero a su vez cada vez más estamos en un mundo en que una formación general y solamente conocida por niveles o con un índice propedéutico solamente de a qué nivel llegaste está siendo puesta en tela de juicio se requiere más demostrar qué puedes hacer y no cuánto tiempo puedes estar disponible para una empresa así que nos quedan esos aprendizajes les agradecemos de vuelta muchísimo al equipo allí de Sinterfor Anita Clara y las personas que nos acompañaron muchas gracias a Gerardo a ti la verdad muy agradecidos un abrazo a la distancia y al otro lado del charco que sigue haciendo todo muy bien allá en Madrid y seguimos en contacto entonces para nuestras siguientes videoconferencias un gran gusto haberlos tenido por acá Anita no sé si tienes algo más que agregar o nos das el cierre no sé eso no sé no sé